¿Se han preguntado cómo lograr que sus estudiantes de enseñanza media escriban más y mejor? Mi nombre es Nayar Firoluna, soy profesora del lenguaje y los y las quiero invitar a inscribirse en un curso de verano Cómo construir desafíos que hagan escribir. Este es un taller orientado al diseño de problemas de escritura. En él aprenderán a desarrollar consignas que resulten altamente movilizadoras de la escritura de sus estudiantes, de sus reflexiones y argumentaciones. Todo esto desde un enfoque cultural y comunicativo que aborde los principales géneros discursivos que forman el currículum y aquellos géneros no tan convencionales que puedan resultar interesantes para sus estudiantes. Este es un taller de la iniciativa ARPA de la Universidad de Chile. ¡Anímense y sumen al desafío!